... Me has convertido en un monstruo, padre. Pero me preguntaba por qué salvabas a los demás. Me hiciste dudar. ¿No querías que fuera como tú? Y vivir como tú. Pero si sentías remordimiento, si querías que eligiera por mí misma, entonces debía dejarte ir. Dejarte morir. Puede que no me quisieras, padre. Pero me has decidido. Por encima de todo, decidiste sobrevivir a toda costa. Y yo no permitiré que tu instinto fracase. El sueño de raptura ha muerto. Pero al despertar, renazco. Siempre estarás conmigo, padre. Tus recuerdos. Tus impulsos. Cuando te necesite, estarás ahí, susurrándome al oído. No hay nombre para lo que soy. Pero el mundo está por cambiar. Y nunca me verá venir. No hay nada. Su agüero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!